Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. Enginak Gorek, quien tuvo una actuación muy exitosa en la serie Kará para Ask, deja a todos boquiabiertos. Para la actriz, que también tiene una muy buena relación con Tuva Boyokustun, la transmisión de la serie en el extranjero también ayuda mucho en términos de popularidad. Sin embargo, hay uno de los pasos que ha dado Enginak Gorek para darse a conocer en el extranjero, y está claro que se hablará mucho de él en un futuro próximo. La nueva producción de Hollywood de la película Operation Fortune, Operación Fortuna, del famoso director Guy Ritchie se estrenará el 13 de enero. ¿Sabes que Enginak Gorek también participó en esta película? Enginak Gorek fue uno de los actores turcos en la historia de la película protagonizada por destacados actores como Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza y Josh Hartnett. Es más, cabe señalar que Timur Seyfetti Nolmes, Ozan Ayhan, Ergun Kuduku y Axel Ostun también forman parte del personal del equipo. La película, que se estrenará el 13 de enero, también se rodó en Antalya. Se espera con ansias la Operación Riqueza, que se espera que haga una gran contribución a la promoción de Turquía con muchos lugares, incluido el teatro antiguo de Aspendos. Enginak Gorek, un actor exitoso que recientemente se ha hecho un nombre con sus proyectos, interpreta a un líder de la mafia llamado Casa en la película. Las escenas de acción rodadas con Jason Statham y la exitosa actuación de Agorek parecen llamar la atención de todos.